Pet Industry News, las noticias de la industria de mascotas. Hola Pet Industry, les envío un saludo a todos y espero que este 2021 sea de muchos éxitos para todos. Hoy es 12 de enero y estas son las noticias de la semana para la industria de mascotas. Primera noticia, se aproxima el Diplomado en Gerencia y Marketing para la Clínica Veterinaria. El diplomado está organizado por Veterinary Management, iniciará el 5 de febrero y culminará el 20 de abril. Recuerden que pueden obtener más información en el 311-287-2988. Los temas a tratar son de gran utilidad para los desafíos de un año como este 2021. Se hablará de gestión del talento humano, cómo retener el talento humano en mi centro de servicios, lo que debo saber para desarrollar negocios veterinarios, gestión contable y financiera de la clínica, gestión estratégica en los centros veterinarios, planeación y gestión estratégica de la clínica, marketing, legislación y ética. Recuerden, si les interesa escriban al 311-287-2988 y den la palabra clave Pet Industry para obtener un precio especial. Segunda noticia, el ICA entrega certificados de buenas prácticas ganaderas en producción de carne. El Instituto Colombiano Agropecuario realizó la entrega del certificado de buenas prácticas ganaderas en la producción de carne al predio Santa Marta, propiedad de inversiones inmobiliaria Vizcaya y al predio Nueva Corona, propiedad de inversiones San Michel, ubicados en el departamento de Córdoba, municipio de Montería, vereda Garrapata. En la entrega participaron Mauricio Martínez Méndez, administrador general, Simón Martínez, médico veterinario y los funcionarios de la seccional Córdoba, Dani Luz Padilla Herrera, gerente seccional, Eugenio René Erazo Cueto, epidemiólogo regional y Pascual Orozco Márquez, líder de inocuidad. Recordemos que las buenas prácticas ganaderas BPG son un sistema de aseguramiento de inocuidad enfocado a la producción primaria. Su objetivo es la gestión del riesgo biológico, físico y químico generado en el predio y que pudieran afectar la salud de los consumidores. En Córdoba, Ilica ha certificado 60 predios con bovinos para la finalidad de carne. Tercera noticia. Enfermedad cardíaca, razas, detección y pruebas genéticas es complicada. La doctora Brenda Bonet, directora ejecutiva de International Partnership for Dogs, IPFD, que es una organización sin fines de lucro que trabaja por la salud y el bienestar de los perros, publicó recientemente este artículo. La enfermedad cardíaca, en muchas variaciones y formas, se cita con frecuencia como una condición de preocupación en diferentes razas de perros y también es un problema clínico común en los perros en general. La preocupación no debe sorprender, dada la probabilidad de que las afecciones cardíacas tengan consecuencias fatales o alteren la vida. Los exámenes clínicos realizados por veterinarios de atención primaria para detectar la presencia o ausencia de una afección cardíaca son esenciales en el manejo de los perros. Al igual que en el caso de las enfermedades o defectos cardíacos humanos, según el tipo específico existen protocolos de tratamiento que pueden extender la duración y la calidad de vida para el manejo de algunas afecciones cardíacas en caninos. Por eso, la doctora argumenta que los profesionales obtienen una percepción experimental del riesgo de la raza que es útil pero que puede inducir al error. Las razas comunes con la población pueden crear una impresión de riesgo exagerada. Este documento está en el portal dogwellnet.com, pero también en nuestro portal web hay una breve reseña del artículo y allí encuentran el link para que entren directamente a esta nota y accedan a las estadísticas de enfermedades cardíacas y la percepción del riesgo de los médicos. Cuarta noticia. Nuevo comité de Wasaba para ofrecer orientación sobre esterilización y castración. Wasaba anuncia un nuevo comité de normalización de esterilización-castración para proporcionar recursos actualizados al minuto en esta temática, incluidas las pautas globales para aumentar los estándares de atención. El comité incluirá expertos de toda la comunidad global y trabajarán con otros comités como el de nutrición global y el de bienestar y salud animal. Una de sus primeras prioridades será la realización de una encuesta a todos los miembros de Wasaba para explorar las prioridades de educación y asesoramiento sobre reproducción. El profesor Stefano Romagnoli, especialista veterinario europeo en la reproducción animal de la Universidad de Padua, Italia, está apoyando el inicio de este comité y argumenta, abro comillas, los veterinarios enfrentan constantemente problemas relacionados con el mejor método quirúrgico para realizar y recientemente incluso se habla de esterilizar o no en lo absoluto. En todo el mundo necesitamos la participación activa en estos programas de castración así como garantizar la salud reproductiva en perros de cría regular. Cierro comillas. El Comité de Estandarización de Esterilización y Castración de Wasaba ofrecerá información reciente para ayudar sobre recomendaciones y el enfoque más apropiado para la esterilización, desarrollo de estándares mínimos para el cuidado de animales de compañía presentados en los programas de esterilización y castración. Para más información ingresen a wasaba.org. Gracias Pet Industry por sintonizarnos. Estas fueron las noticias de la semana para la industria de mascotas. Recuerden que nos pueden encontrar en Instagram, Facebook y YouTube como Pet Industry Mag. Los invitamos a ingresar a nuestro portal de noticias petindustry.co. Y no olviden ser parte de nuestra comunidad exclusiva de WhatsApp escribiendo al 316-462-4808 para obtener contenidos especiales como promociones, descuentos, la revista en su versión digital y muchas otras sorpresas. Nos vemos la otra semana con más noticias para toda la industria de mascotas.